El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a paso a paso, iniciamos una nueva semana después de haber celebrado la fecha de las madres que empatan prácticamente con otro día dedicado a ellas, porque hoy es el día del maestro, a todos los educadores, maestros, cuidadores, mamás, un feliz día para todos ustedes, hoy día del maestro, hoy ya pudieron percibir la voz de algunos invitados que tenemos, hoy por fin vamos a conocer la muy famosa y mencionada Cuca de Mónica. Aquí está. Aquí está. Cuca, está buscando juego, se comió las pelotas del sed, me van a emproblemar por los recursos públicos. Buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros una vez más, espero que hayan tenido un día de madres muy celebrado, muy acompañado, muy festejado, muy merecido, muy contempladas. Yo, pues como ya muchos sabrán, tuve un día de madres un tanto agridulce, pero pues Cuca, aprovecho para darles las gracias por tantos mensajes tan bonitos, me sentí muy acompañada, sé que no estoy sola en este camino que empezamos a recorrer en mi familia y de verdad, con el corazón en la mano, les doy las gracias. Gracias por tanto cariño, por tanto amor, que se quiera salir del alma y desde el corazón. Gracias. Bueno y hoy tenemos a Cuca y por ahí está Luna también, no sé qué se haría Luna, porque nuestro programa está hoy dedicado a las mascotas, sobre todo a los perros y a su relación con los niños, a ese contacto emocional que se da entre ellos. Alguien dice que los niños y los perros son la mejor fórmula para una infancia feliz. Aquí digamos que en el set están como las dos historias. Mónica tuvo mascota de niña, ¿cierto? Sí, sí. Durante mucho tiempo. Siempre crecí con mascota. ¿Qué se llamaba? Uy, no tuve muchas. El primero que tuve era un pastor alemán que se llamaba Balú. Balú. Que me cuidaba mucho. De hecho hay una anécdota que me rescató, me rodé por un barranco y me trajo en la boquita. ¿Sí? Sí, estando muy bebé. Balú, ¿qué? En paz descanse y de ahí en adelante pues he tenido muchas mascotas. Muchas, muchas, muchas. Muchas, muchas. Yo por el contrario, digamos que mi primer contacto con un perro fue muy emocional, me mordió en mi pie. También fue víctima. ¿También fuiste víctima? Sí, también. También pasé por ahí. Yo el único perro, el perro más cercano fue Ringo, un perro que había en casa de mi abuela. De resto, ni en mi casa. Mi esposa también tuvo un contacto muy emocional con un gato, la dañó de niña. Entonces en mi casa, por ejemplo, los perros, las mascotas no han estado presentes. En muchas casas, el perro ha sido un integrante de la familia muy importante, no solo por ese contacto emocional, sino por todas las enseñanzas y beneficios que puede tener en una familia. Contrario a la creencia de muchas personas, dicen que, por ejemplo, los perros ayudan a que los riesgos de infecciones respiratorias en los niños sean menores. Uno ahí entra como, ¿y por qué? Pues ese tipo de cosas son de las que vamos a hablar hoy en nuestro programa. 268-6033, nuestra línea para que se comuniquen, nos cuenten su experiencia, si han tenido mascota, si adoptaron un perro, si compraron perro, como han hecho muchos también, que la filosofía últimamente siempre ha sido adoptar perros. Yo confieso que para mí es lo mismo una tacita de pez que un pastor alemán, yo no diferencio mucho, no tengo mucha empatía con los perros, la verdad, pero vamos a aprender mucho de eso hoy en el programa. 268-6033. Pues sobre todo vamos a concentrarnos, como dice el título, en su relación y contacto emocional, porque bastante tienen que ver los perros en el desarrollo de esa parte emocional de los niños. Sobre todo cuando de empatía se trata, juegan un papel fundamental. Yo tengo vidas reales, muchas, porque he tenido muchas mascotas, pero digamos que dos historias para contar hoy, particularmente con el tema de Jacobo, que era cero afín a los animales, y esta perra, Cuca, ha despertado en él cosas importantísimas, sorprendentes, nosotros nos hemos sorprendido del cariño y de la relación que tienen ellos dos, cuando no dábamos un peso, pues porque eso ocurriera, de la, digamos, solidaridad que despierta en él, el ver a Cuca, esa complicidad que hay entre ellos dos, que solo ellos entienden cuando juegan, pero también una historia muy bonita, fue cuando mi hermana estaba pequeña y empezó a tener una enfermedad que le buscaron mucho, 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 fuimos a donde muchos médicos, casi que viajamos por el mundo buscando una solución y solo se alivió con un perro, y hasta el día de hoy no sabemos qué tenía, qué tuvo, pero llegó un perro a la casa y todo desapareció. Maravilloso. Cuenta la leyenda, que también mucho de eso absorben los perros, a veces las enfermedades de los dueños, y por supuesto será tema de hoy en Paso a Paso. Conectémonos, como dice nuestro título, desde lo emocional, este es un comercial que a mí particularmente me parece absolutamente bien hecho, pero además de todo hermoso, que tiene todo que ver con el tema, y que nos introduce para conversar a quienes nos gustan las mascotas, sobre el tema y a quienes no, abrir un poco la mente y el corazón para recibir los beneficios que de ellas podamos obtener cuando de nuestros hijos se trata, así que disfrútenlo. ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué comercial tan bonito, también hecho desde el corazón, creo, y bueno, establecemos así un contacto emocional hoy con ustedes, nuestros televidentes de Paso a Paso. La línea está abierta, 268-6033, cuéntenos cuál ha sido su experiencia con las mascotas, con los perros sobre todo, si está pensando en adquirir uno, en adoptar uno, qué debe tener en cuenta, pues cuéntenoslo para que lo preguntemos a nuestro experto, por lo pronto nos vamos con nuestra vida real en Paso a Paso. Hoy están con nosotros Viviana Rodas, Viviana, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo vas? Además, viene con Viviana, Emilio, ¿dónde está Emilio? ¿Qué se hizo Emilio? Emilio, ¿dónde estás? Ven, Emilio. ¿Cómo estás? ¡Pasa! Bienvenido. Siéntate por acá, Emi. Y Santiago, Santiago, ¿cómo estás? Diez. ¿Tú cuántos años tienes, Santiago? Diez. Diez. ¿Y Emilio tiene? Cinco. Cinco. Y ustedes tienen una mascota que se llama... Toby. Toby. ¿Y qué raza es Toby? Toby es un criollo. Criollo es lo que antes llamábamos pastor antioqueño. ¿Cómo es? Más menito, sí. Por champay. ¿Qué? Por champay. Por champay. Pura chanda paisa. Pura chanda paisa. Suena más finito. ¿Cómo es la historia de ustedes y la relación que ha pasado en la familia con los niños, las mascotas? ¿Cómo ha sido un poco la historia que nos introduce a este tema del que hablamos hoy? Bueno, pues primero te cuento que yo anteriormente, antes de conocer a Toby, era una mamá cero mascotas. Pues de hecho, en mi casa, pues entre mi esposa y yo como no, cuando llegue el perro, salgo yo porque no queremos mascotas. Y pues la llegada de Toby fue a raíz más que todo de Santi, que empezó pues como a mostrar mucha sensibilidad por los animales, a tener mucho deseo de tener una mascota, pero entonces inicialmente como que no, todavía no queremos pues como dar ese paso. Y ya con tantos, digamos, tantos argumentos. Se hicieron literalmente los bobos. Sí, vamos haciendo los bobitos. Primero como que, sí, esperemos a ver. Compámosle un peluchito ahí. Los engatusamos. De esos que son como porcelanas que son igualitos a perritos. Con eso yo creo que se podía contentar. Y bueno, no, ya luego en mi parte pues personal dije, bueno, me voy a abrir pues como a lo que tantas personas dicen que es tan chera una mascota, como a recibir ese amor de la mascota y a entregarle ese amor. Entonces ya empecé también a hacer la gestión con mi esposa hasta que ya pues decidimos tener esa mascota. Ha sido una experiencia súper bonita porque realmente pues Toby es un perrito adoptado. y el día que lo encontramos pues que lo fuimos a adoptar fue una conexión súper grande del perrito sobre todo con Santi que era como el que más de esas tenía de encontrarlo. Entonces fue como un clic ahí de una pues entre ellos súper chévere. Y ya solamente la cara del de felicidad con ese perrito ya para mí como mamá ya no había excusas, ya no había otras cosas pues como para decirle que no. Uno de los... ¿Qué, qué? Ah, ¿quieres preguntar? Cuca, no puedo jugar, estoy trabajando. Uno de los grandes consejos de la crianza en todas las teorías, independientemente de cuál sea, es cumple lo que prometes. ¿Qué estás esperando para irte de la casa? No, no, ya habíamos cambiado los papeles. Ya habíamos negociado, ya habíamos negociado. No, es que la parte del afecto pues y del amor tan grande que él lo empezó a mostrar por esa mascota y por ese perrito fue demasiado grande pues ya como mamá, verlos a ellos felices, ver que tienen esa conexión tan linda, esa sensibilidad por la naturaleza y por los animales. Entonces ya eso haga lo que sea. Y para Santiago y para Emilio, ¿qué ha sido lo más chévere de tener a Toby? Que es muy cariñoso. ¿Sí? ¿Quién es el responsable de cuidar a Toby? ¿Quién le recoge las gracias a Toby? ¿Quién? Yo. Sí, te toca a ti. ¿Y eso fue un pacto desde que lo adoptaron? No. 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 ¿Cómo se estableció quién iba a recogerle las gracias? Ninguno. ¿Nada? ¿Se fue dando? ¿Se tocó? Sí. Él era el responsable de su mascota. Lo acordaron desde el comienzo, pues porque hace parte también del educar en el tema de la responsabilidad, tener una mascota, digamos que implica una responsabilidad mayor a la que a veces un niño está en capacidad de dar, pero tal vez forzarlos un poco con algo que desean por encima de todas las cosas, pues funciona. Así es, pues de hecho era parte de que se volvieran más responsables y de que tuvieran más contacto con la naturaleza, con los animales, pero también que formar un poco de responsabilidad, ¿cierto? Tanto que solamente, pues cuando no están las mascotas en la casa, dejamos pues todo pre-tirado, no importa, o en fin. Mientras que con el perrito, pues ya depende, ya es la responsabilidad mía de la vida de otro ser vivo, ¿cierto? Entonces eso ha sido muy bonito y fue pues como medio negociado. Obviamente Santi antes de irse para el colegio, lo deja listico, pues como con sus necesidades, ya en el transcurso que él no estaba. O sea, con pañal cambiado, llenito, con que esté seco, con sus necesidades hechas y recogidas. Y recogidas, entonces bueno, él hace su labor de padre responsable. Ok. Bueno, vamos a ir a la línea porque está con nosotros Juliana, mamá de Emilio. Juliana, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te ha ido, Juliana? ¿Qué edad tiene Emilio? Emilio tiene ocho mesesitos. Ocho meses. ¿Y tienes mascota, Juliana? Pues a ver, les cuento. Tengo tres gatos, dos perros, soy estilista de mascotas y adicional a eso tengo guardería en el apartamento de perritos. Ah, bueno, es verdad. Ahí lo difícil es que Emilio encuentra donde acomodas entonces. Pues les cuento, no, imagínense que él tiene un vínculo muy grande con un perrito que adopté hace poco, que se llama Corozo. Y Emilio aprendió a gatear hace un mesito y medio, dos meses, y Corozo, pues Emilio da un paso, Corozo está detrás, le juega con los juguetes. Pues es un vínculo muy chévere. Bueno, Juliana, pues gracias por compartirnos su experiencia elevada a la máxima potencia, pues porque la verdad es que yo me negué al comienzo, yo vivo con mi hermana, digamos que yo la adopté, yo soy bastante mayor, y mis dos hijos. Ella estaba enferma, teníamos otra mascota que tuvimos que hacerle la eutanasia, despedirnos muy tristemente. Y cuando ella se sintió preparada, ya estaba enferma, loca, por conseguir una mascota. Y yo, la verdad, me tuvieron que echar mucho el cuento, porque yo decía, pues si a duras penas puedo con dos hijos, déjenme decirles que yo no estoy preparada para una mascota. Y a veces es muy duro. Yo digo, no puedo, o sea, en serio, necesito ayuda, porque exigen mucha responsabilidad. ¿Aquí las cargas son repartidas o cómo funciona? Pues medianamente repartidas. Una parte de la carga interesante, yo también vivo con mi abuela, mi abuela sí ha sido de tener mascota toda la vida, y mi abuela, pues ella tuvo dos hijas, las hijas se murieron, quedó conmigo, que soy una de las nietas. Y ella era la que más fuerza hacía para que consiguiéramos la mascota, que para la compañía, pues ella se entretenía mucho con los perritos. Entonces, ella también nos ayuda mucho, pues como en ese tema, la carga con la mascota. ¿Tú sientes entonces que Toby es tu mejor amigo o cuál es esa relación que hay entre los dos? ¿Tú le cuentas cosas o a qué juegan o qué haces con Toby? Pues él es mi mejor amigo, y pues en este momento casi que no estamos jugando porque él tiene la pata fracturada, porque el primer día que lo trajimos, fuimos a comprarle, pues lo trajimos y no teníamos nada listo, pues se nos vino de sorpresa. Entonces, cuando fuimos a ir a comprarle la comida... O sea, fue una mascota no planeada, para ponerlo en términos de paso a paso. Ella no soportó conocer el centro de atracción. ¿Ven? La pide de huevo. Entonces, se escapó, se escapó por la ventana y se fue lo más arriba y ahí lo encontraron con la pata fracturada. ¿Y qué cuidado le estás dando? No, pues le pusieron un yeso, pero ya lo operaron, pero ya se lo quitaron. Emi, ¿y tú? Cuéntame tu relación con Toby, ¿cómo es? Pues... A ver, pues que tú querías presentar. Ánimo, las cámaras son todas tuyas. Pues que es un perro muy juicioso y que algunas veces se porta algo como así furioso. Cuando nosotros nos damos el... por ejemplo... Él empieza a tirar todo. Se les ha comido algún juguete. Se me hace conocido. Y empieza a romper cosas. ¿Qué ha roto? ¿Qué ha roto en tu casa? ¿Qué se ha perdido? ¿Qué se ha dañado? ¿Qué se ha comido? Un mantel. Bueno, les ha ido bien. La lista en mi casa es interminable, que es otra de las cosas en las que yo digo en parte ayudado. Pues mirando, tratando, haciendo un esfuerzo enorme por mirarle el lado positivo a las cosas. Los juguetes ya no se quedan en el suelo porque ellos... y ahí está Jacobo, que vino a ayudarme. No sé cuál es la ayuda. Ellos ya saben que si se queda algún juguete por ahí, pierden el año. Cuca lo recoge. Cuca lo recoge, pero no lo recoge como en las mejores condiciones. Así es, sí, pero ha sido como cuando lo trajimos tenía añito y medio. Entonces, digamos que era una de las misiones de que fuera adoptado, que no fuera tan cachorrito, sino un poquito más grandecito. Pero, sin embargo, pues el periodo de adaptación y toda la casa, todas las cosas, pues eso implica que no es así tan superjuicioso. También ha hecho esos dañitos, aunque no muchos, pero sí. ¿Y Viviana ya se adaptó? ¿Lo tolera? ¿Le gusta? Eso fue como cuando fui mamá. Pues como un día para otro, sí cambió la vida. O sea, otra etapa súper diferente. Pero feliz, pues súper chévere, haciendo todas las actividades que hay que hacer con él. Pero ya lo contemplas, se sube a tu cama o cuáles son los límites. Entonces, en mi cama, más o menos, no bajos. Y el tema, pues, de que estuvo desde el primer día, pues, que se fracturó la pata, que yo que operal, eso fue como un shock porque, pues, llevamos 20 minutos de haber tenido el perro. Cuando ya me llaman de mi casa, que se escapó y lo encontró la vecina, que lo llaman del veterinario, que está en la pata quebrada, entonces nos han pasado muchas cosas. Pero eso también me demostró que ese instinto, pues, y como dice amor por los animales, si se consigue, pues, si se... Por un hijo. Es como si fuera un hijo. O sea, yo sentía como el dolor cuando tengo a mi hijo enfermo, cuando necesita cualquier atención, igual. ¿Hay mayor afinidad de Toby por Santi? O sea, ¿es su amo definitivamente? Sí. ¿Le obedece más? ¿Le obedece? ¿Siempre está con él, detrás de él? ¿Cuál es Colta? ¿Cuál es Colta? ¿Cuál es Colta? ¿No te engancha de toda esta experiencia? Pues ver la felicidad a ellos. Yo también quiero presentar. Porque la carita así de felicidad que le brillaban los ojitos, pues, cuando encontramos esa mascota, no tiene precio, pues, no paga lo que sea. Emi, ¿qué quieres decir? Aquí está, que yo quiero presentar, que quieres hablar. Presenta. Pues que también él es un perro muy juicioso y que ya está aprendiendo muchas cosas. Tú le estás enseñando, le estás ayudando. ¿Sí? Ambos. 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 Muy bien. Ambos, ambos. Muchas gracias, pues, ese es el común denominador, digamos, que en muchas familias nacen los hijos, son, digamos, papás antimascotas y a veces se ponen como entre la espada y la pared cuando los niños empiezan a manifestar que quieren una mascota. Esto pasó aquí, cambió, digamos, que el chip, cambió la vida familiar, cambió la dinámica, cambió la manera de los padres referirse y el pensar y el sentir frente a una mascota que hoy la quieren, la aceptan y agradecen que haya llegado a la casa por todo lo que les ha dado en términos afectivos y emocionales con los hijos. Ahora, desde la parte, digamos, un poco de la teoría, de los expertos, del conocimiento, qué es lo que realmente puede aportarle una mascota, particularmente un perro, emocionalmente a nuestros hijos y cómo se involucra en el desarrollo, digamos, de su personalidad, de sus emociones y de la configuración de la esencia, digamos, que trae todo el desarrollo evolutivo de un hijo, es lo que vamos a hablar enseguida con nuestros expertos. A nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, esperamos que la sigan pasando muy bien con Toy y que Toy no vuelva a meter la pata. Así es. Lo cuiden mucho, lo disfruten mucho y ya volvemos a paso a paso. Chao. Chao, chao. Vamos a irnos con el dato. Hacemos una pausa y ya regresamos. La mera presencia de animales altera positivamente las actitudes de los niños sobre sí mismos y respecto a los demás. Ayuda a desarrollar diversas áreas, incluyendo el amor y los afectos, estimula la responsabilidad y aprenden sobre el ciclo de vida. Ya regresamos a paso a paso. Ya regresamos a paso. Nicolás, Valeria y Miguel Ángel están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes, citas, pequeñitas a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Hoy hablamos de ese contacto emocional entre los animales, sobre todo los perros, las mascotas y los niños. Para eso llamamos a nuestros expertos en Paso a Paso. Están con nosotros Andrés Ramírez y Felipe Corrales. Andrés, bienvenido a Paso a Paso. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Etólogo de la Universidad CES. Seguida, me cuenta qué es un etólogo. ¿Qué hace un etólogo? Claro que sí. ¿Qué hace un etólogo? La etología es el estudio del comportamiento de las especies. En este caso, etólogo canino o etólogo felino. Entonces, estudiamos el comportamiento, por qué actúan de una forma u otra forma. Por decirlo así, es el psicólogo. Le tengo una paciente. Le tengo una paciente en la espera. Ya está, ya está, ya estamos mirando como algunos temas que hay que corregir de Cuca. Unos, hay que volverlo a hacer más o menos. Y Felipe Corrales, Felipe, psicólogo. Bienvenido a Paso a Paso. Antes de iniciar con ustedes, yo les voy a pedir un favor, porque el viernes quedamos con nuestras televidentes de entregar dos premios a propósito de nuestro especial de madres y regalo de día a la madre. Si tenemos un bono para un masaje en verde oliva, qué mejor regalo para una mamá que un masaje después de un día con los hijos. Y una boleta, un pase doble para ir a ver los caballeros, las prefieren brutas en el teatrico el próximo jueves, este jueves que viene. Bien, así que tenemos setenta, perdón, cincuenta y cuatro inscritas. Un número, por favor, del uno al cincuenta y cuatro. ¿Masaje? No, vamos a darle la oportunidad a la primera, el uno. Andrés, el uno, nos dice que la ganadora es Tata Velázquez B. Tata Velázquez B es la ganadora, entonces, del masaje. Genial. Como dice, y Felipe, por favor, entonces, del dos al cincuenta y cuatro. El cincuenta y cuatro. Muy bien, el cincuenta y cuatro es Ana María Gómez. Ella se va entonces para el teatrico a ver los caballeros, las prefieren brutas este próximo jueves. Listo, entregados los premios monedos en día a la mañana. Bueno, hay un anuncio a propósito de nuestro tema de hoy que tenemos que hacer y es una invitación este sábado aquí al Canal Parque de Telemedellín porque tenemos el evento de Mascotas al Parque, sábado 19 de mayo desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde. ¿Le gusta alcanza a leer los servicios? Claro que sí. A mí ya no me da. ¿De qué se disfrutan? Servicios veterinarios, implantación de microchip, se puede adoptar un animal de compañía con el Centro de Bienestar Animal La Perla, hay actividades para niños con el Ejército Nacional y habrá una charla de bienestar animal con Educador Canino. Oye, a propósito, este también es el día del maestro y del educador Canino, feliz día para ellos también y todos. Podría ser. A los maestros, por supuesto, que siempre nos ven, que están súper conectados, un feliz día y gracias por su labor, por aprovechar espacios como estos para ser cada día mejores, por ofrecerle a nuestros hijos, que son quienes están la mayor parte del tiempo a su cargo y a su cuidado, pues muchísimas gracias, una labor invaluable. Natalia está en la línea, mamá de Martín. Natalia, bienvenida, paso a paso, ¿cómo vas? Hola, Leo, supremamente bien y muy feliz de nuevamente poderme comunicar con ustedes. Qué bueno, nos alegra mucho. ¿Tienes mascota, Natalia? Tuve una perrita que lamentablemente falleció hace un año, pero mi historia con ella es hermosa porque ella fue la que se dio cuenta que nosotros estábamos embarazados. Era, pues, Lola, mi perra, era un amor, era la perra más dulce, una bulldog. De un día para otro, ya cuando yo llegaba a la casa del trabajo, se me tiraba a arañarme la panza. Y me dice la señora que la baña, me dice, Natalia, tú estás embarazada. Pues, precisamente, me hice el examen, nos hicimos el examen y estábamos embarazados. Era Lola como diciéndonos, pilas, pues, que ya están embarazados, comiencen a cuidarse. Ya, inmediato, pues, cuando Martín nació, la relación de Lola y Martín era impresionante, o sea, el amor era impresionante. Lola no permitía que a Martín se le acercara a nadie, Lola le cuidaba los juguetes. Hasta el día que Lola murió, incluso ella ya, cuando murió, ya cuando Martín se despidió de ella. Pero fue una relación supremamente divina y Martín jamás se enfermó por ninguna alergia ni nada que tuviera que ver, pues, como con la gordita, pero sí fue una relación preciosa. Lo lamento, Natalia, que ha muerto Lola. Lo lamentamos, pero... ¿Y piensas conseguir una mascota? Ay, eso es muy duro. Estamos pensando, porque, ¿qué cosa tan dolorosa? La pérdida de una mascota es una cosa demasiado dura, entonces, todavía lo estamos, pues, como evaluando. Muy bien. Natalia, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, que es muy similar a la de muchas familias, porque dicen las cifras que más del 50% de la población habita con una mascota. ¿Es cierto? Sí. Ajá. Por lo menos acá en Colombia hay un estudio que cada de 10 familias, 6 familias de 10, tienen una mascota. Mascotas, o sea... El 60%. Perro o gato, sí, el 60%. Los pios no cuentan como mascota. Ni pios, hay otras mascotas que... Pájaros, pero ya sabemos, pues, como... El contexto, hay unos que tienen iguana, otros de culebras, otros perros no son mascotas. Eso no cuentan como mascota. Eso son personas silvestres que ya... El título de hoy de este programa es el contacto emocional de los niños con los perros. ¿Eso a qué hace referencia, concretamente hablando, desde la etología y desde la psicología? Claro que sí. Bueno, yo les hablo desde la programación neurolingüística y es... O sea, el uso de la mascota es una metáfora para el niño. Ahora veía que tenían un texto que tú compartiste y decía que él viene dándole como los pautas del ciclo de vida, de cómo es la vida del niño. Santi nos decía ahorita que él por la mañana sacaba a su perro, hacía sus necesidades y todos los que... Yo también soy papá perruno y hago lo mismo. Entonces nos volvemos muy juiciosos. Hoy por hoy en los jóvenes y en los... Bueno, los adultos que van a empezar a trabajar, ¿qué está pasando? El problema de procrastinar, de dejar todo aplazado para después. Entonces ya vemos que estos niños que comparten con mascotas no van a sufrir algo así. Entonces yo lo veo desde una metáfora. O sea, es algo que le ayuda mucho al niño a centrarse, a tener herramientas para que vayan educándose en sus ciclos de vida y también el manejo emocional, que es algo que está faltando mucho en la juventud, en los niños no tanto, más cuando ya están adolescentes. Y esto los educa mucho emocionalmente. No es que vamos a descargar toda nuestra responsabilidad, entonces darle un perro, porque pues no puedo estar con él o no tengo la suficiente energía para dedicarle el tiempo al niño que necesita, entonces le voy a dar un perro. No nos reemplaza jamás. No, no vamos a reemplazar a papá y a mamá. Y ahora veíamos a Laura, creo que fue la chica que nos acabó de llamar, que decía que era como si hubiera sido un hijo más, la perrita Lola. Entonces, no, nunca vamos a reemplazar a nadie en la familia, es un integrante más, pero es una bella muestra de confianza, de fraternidad, de unión, de lealtad, ¿cierto? Y le van poniendo esos valores al niño. Ya hay otras cosas que aprendemos con papá y mamá, pero eso es muy fundamental para, desde el gato y el perro, pues, hablando de esas dos más. ¿Y desde la etología cómo se explica? Bueno, desde el tema etológico, pues para empezar, todos los beneficios son reales, o sea, mayor responsabilidad, mayor actividad física para los hijos, se despierta un vínculo entre mascota y el niño, y unas habilidades comunicativas, sobre todo, pues, cuando son niños, pues, en el colegio empiezan a comunicarse mejor, a contar las historias del perro, entonces, muy seguramente, Vivi, pues, los hijos de Vivi en el colegio tuvieron que haber tenido que contar, pues, la experiencia con su mascota, lo que pasó el primer día, entonces, empiezan a generar. Pero es importante que, desde los padres de familia, sepamos qué mascota adquirir, o qué mascota llevar a la casa. Entonces, por decir algo de Cuca, Cuca es un pastor australiano, ¿cierto? Es un pastor australiano, son perros muy activos, ¿eso qué nos genera? Que, obviamente, el niño, la familia, va a tener mucha mayor actividad en torno a su mascota, entonces, ¿qué genera ahí? Entonces, en el caso de Mónica, pues, que es Mónica, sabemos que le gusta el deporte, pues, que trota, pues, sí, pero los niños también tienen que creer con esa cultura, entonces, ya lo que está haciendo, básicamente, es como inculcarle a sus hijos, como esa habilidad, ese comportamiento que debemos tener. Por ejemplo, Ichi, Ichi es una pomerania, es una perra, es una perra de apartamentos, es una perra más pequeña, es una perra que no necesita tanta actividad física, o tanto despliegue un motor, pues, como un perro, pues, un border, o un pastor australiano. ¿Cómo aprenden el ejemplo? Como los hijos, porque es que... Pues, sí aprenderían, pero si estuvieran en manada, en comunidad, es decir... O sea, aprenden de su misma especie. Exacto, de su misma especie, es decir, si yo tengo, si, por ejemplo, los hermanos de Cuca, o las hermanas de Cuca con su mamá, lo que hacen normalmente las mamás, es educar a esos perros, entonces, cuando tienen, por ejemplo, dos meses, ella los regaña, los hermanitos se regañan entre ellos, y ella les va dando, les va comunicando dentro de su mismo, desde su mismo comportamiento, temas que les van a facilitar en su vida, pues, en el despliegue de su vida, entonces, en el tema de la alimentación, en el tema del despliegue físico, en conseguir su comida, en conseguir su agua, su alimento, entonces, cuando sacamos a ese perro, o a ese cachorro, en un tiempo que no es el prudente, el adecuado, que más o menos son dos meses y medio, tres meses, pues, ahí crecen con muchos vacíos, entonces, hay perros que uno dice, este perro es loco, este perro es loco, Ah, ya voy entendiendo, yo sí me preocupé mucho, de hecho, yo en esa época estaba lactando, y yo dije, pues, no la puedo lactar, pues, ¿cómo se la van a quitar ya? Me daba mucha angustia que la entregaran tan chiquita. Normalmente, pues, lo que deberíamos hacer, sino que entendemos que hay un negocio, también hay criaderos, que pues, viven de eso. No, cuando me la entregaron y vi lo que valía el cuido, les di toda la razón, yo no lo hubiera entregado rapidito. Pero la idea es que el perro se entrega cuando la mamá ya lo está rechazando, o sea, cuando ya no le puede alimentar más porque ya el perrito empieza a morder. Pero entonces, desde el tema de la mascota, pues, la mascota sí le va a generar, pues, un alto grado de responsabilidad a un niño. Pero eso sí, los papás debemos seleccionar muy bien esa mascota. Entonces, en el caso de Vivi, ella adoptó un Jack Russell, es un criollo, es un Jack Russell, pues, con otra cosa, pues, no sabemos qué tendrá. tiene un año, pero ya hay unos comportamientos que ella nos mencionaba y se voló el primer día. Entonces, quién sabe de dónde estaba anteriormente si se voló. Entonces, hay que empezar como a determinar muchas cosas porque también puede ser que yo adopte un perro porque es una labor muy bonita, pero también a veces le hacemos daño a ese perrito o a esa familia porque de pronto llego, vamos a poner un ejemplo, adopte ese perrito, pero resulta que es que el perrito ya había estado en dos o en tres casas anteriores y en todas las casas había hecho estragos porque también es un tema de comunicación. Ellos no tienen una tarea, pues, nada fácil, pero lo pueden lograr porque, pues, vemos que Vivi ya se encariñó con el perro, los niños son muy responsables, sobre todo Santi, Santi, pues, ya tiene ese tema de responsabilidad y ya lo saca y todo. Entonces, eso es lo que genera, pues, una mascota. También hay una unidad, pues, una unión como familiar. Pero, desde términos de crianza, pues, lo pregunto yo, soy papá, nunca he tenido un perro, uno a la hora de buscar una mascota debería buscarla con un objetivo específico y de acuerdo a su cosa porque no sé si uno va a decir o no, es que yo quiero que me uno se vuelva responsable, voy a conseguirle un perro. ¿Ese es el camino correcto o puede ser la opción equivocada? Bueno, yo lo voy a dar desde mi punto de vista, Andrés, desde la etología nos corrige. Por ejemplo, los perros, pues, ellos no tienen una comunicación verbal, vemos que ellos son pura corporalidad y, pues, si algo ladran, pero eso es algo aparte. Entonces, los niños aprenden a manejar mucho la corporalidad. Hay algo que ignoramos muchas personas, pues, porque no nos lo han enseñado y creemos que solo el lenguaje verbal es el que vale. El lenguaje verbal equivale a un 10% de la comunicación, el 70% equivale al corporal, ¿cierto? Y el otro es el paraverbal. ¿Qué pasa con ese corporal? Eso no lo enseñan las mascotas, ¿cierto? Un perro va a orinar y le empieza a hacer gestos, el perro está enojado, el perro está feliz, entonces, el niño aprende, inclusive, los adultos, nos empezamos a reflejar en ellos y ya no necesitamos como hablar, sino con las caras, ¿cierto? Y eso pasa mucho en casa. Tú le dices a tu niño que hiciste, ¿cierto? Tú le des cara de que hizo algo y él te dice, no, nada, papá, y tú dices, este muchacho hizo algo porque la corporalidad te lo dice. Entonces, a ellos les enseña mucho a manejar esa corporalidad, que es algo muy avanzado. ¿Y desde tu campo, Andrés? Y desde el tema etológico, pues, como lo mencionaba ahorita, sí tiene una parte, la responsabilidad que adquieren con una mascota está dada por lo que representa traer la mascota a la casa, pero no es todo, obviamente hay otras cosas, pero sí es, de los niños que nosotros tenemos o de las familias que nos contactan y nos dicen, quiero traer una mascota a la casa, ¿cuáles son los beneficios? ¿cuáles son las dificultades? ¿qué debo saber? Pues es muy bueno que se reúnan con un experto y que les indiquen cuál es la mascota ideal. Eso es muy personal, por supuesto, pero a grandes rasgos ¿qué se evalúa? Por ejemplo, para que haya un macho, una combinación perfecta entre la familia y la mascota elegida. Bueno, pongámoslo en términos de razas, pero como para no poner los criollos o los mestizos, pues uno que va a ir acá, ¿qué tan atento puede ser un perro? ¿qué tan educado puede llegar a ser un perro? Entonces, un perro como estos tengo totalmente la certeza de que generaría más responsabilidad a un niño que de pronto otras razas que son un poquito más cercas, pues que no aprenden tan fácil, porque ¿qué pasa? Ellos aprenden también con el ejemplo si yo soy un niño y yo sé que cuca, yo le digo siento y ella se siente, yo le traigo la pelota y ella me la trae, yo me motivo más a aprender con mi mascota, a diferencia de que si traigo una mascota que de pronto no es tan, que no tiene tantas habilidades como un perro de pastoreo, entonces de pronto el aprendizaje puede ser un poquito más frustrante para ellos, entonces uno también busca, pues también hay que indagar qué es lo que necesita la familia. Si yo tengo un niño que de pronto tiene problemas de atención, se le dificulta el tema en las clases en el colegio, pues yo trataría de conseguir una mascota que fuera como un bollero, o sea un vernez, de pronto unos labradores, unos golden, aunque son activos, pero son perros más calmados, más de trabajo. ¿Quiere hablar y no sabe qué hacemos? No, ella sí sabe que lo que quiere. Es el ejemplo, el ejemplo. Ella ahí que está pidiendo, o sea, está pidiendo juego y todo el rato lo ha pedido y ella hasta que no lo consigue no va a dejar de ladrar. Otro tema sería si de pronto tendríamos una comunicación más asertiva entre Mónica y ella, entonces podría de pronto hacer Mónica. Si Mónica trajera muy seguido a Cuca, ya se le vuelve un paisaje el entorno y podría estar tranquila en un set de televisión. Va a tocar el programa de disciplina positiva para que lo haga. Digo pues que la sacamos, le tengo el modelo. A la línea porque está Luisa con nosotros, mamá de Miguel y Renata. Luisa, bienvenida, paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Luisa. ¿Tienes mascota, Luisa? Sí, les cuento que nosotros adoptamos un perrito, un criollo, se llama Rafi. Fue muy complicado porque yo estaba embarazada y Miguel Ángel tiene siete años y lo adoptamos y ha sido pues muy complicado porque él tiene la energía que tiene Miguel, pero ha sido maravilloso, inclusive el día del parto del perrito ya sabía lo que iba a pasar, es muy, y a pesar de que él lo escribió, él aprende, lo hemos adiestrado y es muy lindo porque la conexión que tiene con Miguel es maravillosa, inclusive con Renata, a pesar de que ella tiene tres meses, tiene una conexión muy linda con ella, la cuida, la protege y con Miguel todavía más. Qué bonita historia, qué es lo que hace a propósito de la historia de Luisa que se establezca ese vínculo tan fuerte entre los amos independientemente de que sean niños o no, aunque me da a mí la impresión que con los niños es extremadamente fuerte y no sé qué es lo que hace que exista esa conexión que finalmente terminamos haciendo un duelo como si fuera un miembro de la familia, como si fuera otro ser humano más que nos ha acompañado a lo largo de la vida. Bueno, ese vínculo que hay entre niños y perros es muy claro por lo siguiente, los niños tienen la misma energía que podría tener un perro, pues casi todos los niños, pues es cierto, la energía es así de recargada, habrán perros de pronto adultos, por ejemplo esta que es una perra de 10 años, pues cuando le ponen a jugar a los niños ni los determinaba, pero a diferencia de un cachorro, un cachorro pues porque todavía está cachorro, por ejemplo esta cachorro tienen ese vínculo porque claro, es la energía, él le va a jugar, él le corre, entonces el perro lo persigue, entonces se genera ese vínculo tanto del niño con el perro y el perro con el niño, básicamente es eso, hay casos de perros que nos llaman y nos dicen, mira es que mi perro ya ha intentado morder al niño, porque también pasan esos temas, ahí ya habría que determinar qué es lo que está generando, porque ellos porque ellos también buscan mucho, o sea, buscan como un espacio dentro de su grupo, dentro de su familia, entonces claro, ellos ven que el niño está al mismo nivel, por decirlo así, de posición, pues aunque no se habla de posición pues en el tema de jerarquías dentro de las especies, pero están por ejemplo como en un mismo nivel, o sea, los papás lo regañan igual al niño, lo que hablaba ahorita Felipe, el tema corporal, el mismo regaño que hay para el niño es la misma expresión corporal para el perro, entonces ellos dicen, pues somos iguales por decirlo así en nuestro lenguaje, en el lenguaje normal, pero el vínculo es claro, a los niños con cualquier mascota que le traigas sea la que decíamos ahorita, las no habituales o las mascotas habituales son gatos o perros, pues ellos desde que entra la mascota ya es el peluche, entonces también hay que tener mucho cuidado porque si llevamos un perro como estos que es pequeño, los niños también podrían ser un poco bruscos, entonces por eso estos perros tienden a ser más antipáticos con los niños, aunque un perro grande, o al revés, pues en mi caso ha sido al revés, Cuca ha sido muy brusca con los niños, a ellos les ha tocado ingeniarse estrategias de defensa personal, han pasado desde, sí, porque Cuca se les avalancha, les hace tacles, les digo yo, los tumba, los revuelca, se les roba la comida, se les roba los juguetes, pues todo. Pero es que, ¿qué pasa? Cuca es un perro grande, si ella no podría defenderse al igual que un perro como ella, o viceversa, en el caso nuestro. Andrés Felipe, pregunto, en esos términos hay que tener en cuenta a la hora de adquirir un perro o mascota la edad del niño y del perro, ¿cuál sería la idea del perro? La edad del perro y el niño no tanto, es más como el acompañamiento que ella es de los padres, ¿cierto? Porque yo puedo llevar un perro adulto a la casa, pues adoptar un perro de cinco o seis años, ¿cierto? Pero si no hay esa comunicación de los papás de que digan, eso es un perro, eso no es un peluche, pues porque yo quería un perrito porque en los comerciales nos han mostrado que el perrito se abraza y es muy bonito y muy tierno, pero hay que enseñarle al niño, eso no es un peluche, usted lo tiene que tratar cariñosamente, lo desacariciar, mostrarle esas señales de, por lo que decíamos ahorita, por ejemplo Felipe, cuando un perro tiene de pronto un poquito de rabia entonces empieza a gruñir, pues hay que indicarle como esas señales como para que él también esté atento y diga, listo, cuando el perro me gruña, cuando el perro me pele el diente o cuando el perro se vaya, yo no lo puedo seguir molestando, yo no lo puedo perseguir porque él me está dando señales, va a llegar un momento en que esas señales no las entendió el niño y lo va a morder y es donde pasan los temas, entonces hay, la que sea, puede ser un cachorro de un mes, de dos, de tres, hasta un perro adulto geriátrico, lo ideal es que el papá y la mamá o pues la persona que los acompaña, el tutor, esté ahí con ellos y les explicando, también es bueno porque hay papás que no sabemos, por ejemplo en el caso tuyo que nunca has tenido mascotas y tiene que por llegar una mascota, tampoco sabes cuáles son las señales de pánico, las señales de agresividad, las señales de hambre, entonces también es como educarnos un poquito y saber, bueno voy a llevar una mascota y también tengo que ser responsable con mis hijos o con las familias que habitan en mi casa para poder llegar, pues para poder esas mascotas por un regalo. Por ejemplo, a Cuca, ahí está saludando, no soporta no ser el centro de atención, entonces cuando hay una conversación y no le estamos prestando atención ella empieza este comportamiento, entonces a los niños también les ha tocado un poco entender que van por igual, ¿no? A Cuca hay que darle la misma atención que a ellos porque si no... Algo que yo he identificado porque también tengo perros pues sí y he visto, he querido comparar un poco como la psicología humana con la canina y no es lo mismo, voy a dar un ejemplo pues básico, para nosotros una caricia es como un estímulo, para un perro una caricia es un llamado de sígueme, ¿cierto? Que eso es lo que yo he visto comparativamente. Hay cosas que sí se asemejan, por ejemplo lo que llamamos anclajes, por ejemplo alguien te toca a ti y eso te genera rabia o te genera un estímulo positivo, los animales, ellos también, o sea, tú le haces un llamado, le pides la pata y él sabe que va a venir una galleta o va a venir un estímulo o una felicitación. O por ejemplo cuando uno lo contemplan así es como ay pobrecito, ¿cierto? Pero a otros niños puede ser bueno. Así es darles todo el poder, ¿no? Se creen los reyes de la casa. Es muy diferente, no podemos comparar lo que piensa el humano con el perro, por eso yo les voy a dar un consejo desde mi punto de vista, si tienen dudas con su mascota y eso, vean al experto de la mascota, no vayan a ver al experto humano porque no les va a dar la orientación que es. Si es que el niño se está comportando agresivamente con el perro, ¿cierto? No está funcionando la relación, ahí sí hay que mirar la psicología y desde lo que decíamos ahorita, ¿qué es lo que está viendo el niño en papá y mamá? ¿Cómo es que ellos tratan a la mascota? Porque hay papás que agreden mucho a las mascotas y al niño, entonces el niño se desempodera y son niños que van a tratar mal a sus mascotas y a los adultos cuando estén grandes. Perfecta relación, que puede darnos muchas pistas del comportamiento de los hijos. Nos vamos a ir al corte con otro de esos videos que hablan de la buena relación, del buen aporte, de los beneficios que tienen las mascotas, particularmente los perros, en la vida de los hijos. ¡Qué juicio! En sus sueños. La despertamos, qué pena. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Dos Antonis nos llegan a nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, paso a paso arroba telemedellín.tv Hoy hablamos de la relación que hay entre los animales, las mascotas, sobre todo los perros y los niños. Ese contacto emocional que los lleva a uno a jugar con ellos hasta trabajando. ¡Ah, Moni! Tiene aquí seca punta de juego. Pero no la ha asustado, ya me está pidiendo que le vuelva y le juegue. ¿A qué niños en particular les convendría mucho tener un perro, vivir con un perro? ¿A qué niños? Bueno, yo creería que podría ser a todo tipo. No podemos darle punto una precisión pero sí ayuda mucho a los niños que tengan de pronto deficiencia cognitiva o mental o que estén de pronto tengan dificultades para hacer sus tareas, para ser juiciosos con su horario, con su tiempo, listo. Entonces, el perro le va a facilitar el acompañamiento y también los deberes que nos decía ahora Andrés y el niño se va a poner más juicioso en su día a día. ¡Tuca! Es más mental. ¿Cómo lo regaño? Y también es mito porque lo comentábamos durante la pausa, el tema de las alergias, yo hice el comentario al inicio de las infecciones respiratorias, ya no se está desmitificado, antes los perros, las moscadas favorecen a evitar o a que haya menos riesgos de infecciones, de alergias. Hay dos temas de ahí con la alergia, ahorita mencionaste un tema de la alergia, es importante, pero desde el punto de vista, pues desde lo que nosotros sabemos, los niños y las personas que son muy alérgicos, yo era alérgico cuando chiquito y sufrí de asma y rinitis y yo a los perros, yo no me podía acercar a un perro y ya todos los días conmigo con un perro, a mí no me da alergia a los perros ni a los gatos, o sea, el cuerpo genera, valga la redundancia, anticuerpos para protegerse de los patógenos alérgenos. Es verdad, es verdad, al principio, pues de pronto sí hay un tema de alergias, pero ya con el tiempo se disminuye. Hay diagnósticos especiales de los niños que pueda favorecer, no sé, niños con síndrome de edad, con déficit de atención. En ese aspecto sí son supremamente importantes los perros, hay unos perros de terapias asistidas, no sé si los hayan visto, que favorecen el aprendizaje, muchos temas, por ejemplo, con niños con parálisis, con síndromes difíciles de diagnosticar, que mejoran mucho su interacción social, mejoran mucho el tema verbal, aprenden a hablar algunos, algunos hasta caminar. Tenemos casos de niños con algunos problemas que hemos hecho terapia asistida con algunas de las mascotas que tenemos en peronalidad y se les ha visto el cambio. O sea, en un año los niños han despertado una sensibilidad especial por los perros, solo por mencionar alguno, tenemos niños que van desde hace un año y se saben los nombres de todos los perros que tenemos en la guardería o en el hotel, o sea, el que se va o el que llega y le preguntan a uno, cosas que de pronto en el colegio ni los proveedores se acuerdan a veces de algunos niños que se van y a veces no lo recuerdan, ellos siempre recuerdan al niño, entonces sí tiene un poder. Y hay otro ejercicio que deberían hacer los papás con sus hijos, por ejemplo, para motivar la lectura, es léele a tu perro, el perro no le va a corregir, o sea, el perro no te va a corregir, si le dice rápido, si le dice despacio, 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 simplemente cuéntale el cuento al perro o enséñale lo que aprendiste en el colegio al perro y eso sería un muy buen ejercicio para que lo hagan con su hijo. Pero que no le hagan el gato con botas porque no te hay problema. Algo así. Bueno, pues que quede más un mensaje para los papás que se rehúsan tanto al tema de las mascotas y que a veces los niños la piden y la piden una y otra vez como que cambien el chip o que se den la oportunidad. Que se den la oportunidad, básicamente. Y también es un tema, pues opinan yo desde lo personal, social, o sea, ya la ciudad, los aviones, los transportes están adecuados a tener a las mascotas. Entonces, algo muy chévere, hablábamos ahorita sobre el tema de las alergias y es que la gran parte de las alergias también son mentales, son creadas porque vimos que mamá tenía una alergia o creemos que son hereditarias, pero muchas de las alergias que tiene el cuerpo humano son creadas desde la mente. Entonces, basta solamente con el antídoto, pues con tener esa mascota ahí que de pronto es la que ocasiona eso para enseñarle a esa parte de la mente, a esas neuronas a que se reprogramen y cambien ese chip. Inmediatamente la mascota empieza a convivir con la persona y la persona siente el reto de eliminar esa alergia se empieza como a salir de su cuerpo. Muy bien, pues puros beneficios, muchas ventajas, mucho aprendizaje tanto para los perros, la relación con los niños como para nosotros los adultos, así que pues si pueden y tienen chance de hacer la oportunidad que ha de servirles mucho a todos en la familia. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Sin duda es una relación muy bonita y un mundo que puede explorar. Don Leo y Leo la inquietud. Ahí quedamos, vamos a ver si este sábado que hay este día Mascotas del Sábado, Mascotas al Parque, Janal Parque, Soledad Medellín. Así es, invitados todos, nos vemos mañana con otro tema interesante, una invitada muy especial que estará en nuestra ciudad y obviamente invitada internacional. Chao, chao. Chao.